hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos al torch light somos 34 vamos a hacer 35 dentro de poco y quería que vieras lo que tengo de ropa esta arma está encantada el casco lo encanté aunque no se ve brillante es un casco azul no es único no es dorado tengo otro dorado que me dieron pero no lo puedo utilizar todavía y bueno me han matado en una mazmorra y voy a en esta de aquí me han matado es mata muy fácil yo creo que tengo que crecer un poquito más ser un pelín más fuerte vamos a ver esta no creo que está también me mataron no esto no me suena que hay una parecida que ha sido un horn vamos a matar a estos bicharracos si es que puedo claro bajan mucho la vida gastando todo el maná gastando todo el maná a lo tonto a lo tonto no bueno porque tengo que darle con todo lo que gasta maná por cierto tengo que esto no y verdad bueno ha pasado ha pasado no podemos hacer nada a ver queremos claro ya que he muerto me falta nivel ya que muerto quiero que veáis esto ya descubrí cómo va esto ya tengo algunos recipes entonces aquí te dice lo que necesita eso no lo había leído yo 3 de pociones de vida y te da esto y esto es lo que vamos a empezar a conseguir y esto por ejemplo si tú tienes aquí dos sets dos de un set te da algo y aquí tres o te cables y te da uno de alto nivel y esto con los ingredientes así que más o menos lo he descubierto un poco probando porque empecé a poner las gemas por cierto esto es lo que me dieron este casco esto no lo puedo utilizar todavía pero quiero probarlo y este que es el casco y este fue el que yo tenía antes entonces me está pidiendo para otro ítem 4 único entonces los cuatro únicos que tú no necesites porque estos son únicos creo que todos los dorados son únicos cuatro únicos que son viejos para ti que ya no necesites pero los tiras allí y te dará algo me imagino de tu nivel creo así que vamos a otra vez que no sé dónde estaba no sé dónde estaba este no es vamos a poner estos cinco puntos de estadísticas yo tengo que enfocar vale mi vida creo que estoy bien y vamos a volver a probar a ese ese que me mató no parece que me mate como me mató si yo no le echo nada nada lo dice por qué buena persona es bueno que se mantiene la vida como la tenía destruida y me dieron esto el cosito que aparece aquí creo que me ayuda en algo no sé dice aquí yo soy humano floating hex a la vez repulsa los que vienen muy cerca de mí a ver así lo repulsa mira qué bueno por supuesto sobre esta maná vale me queda mucho por descubrir en estas tierras este que está aquí este simbolito es el que te me encanta los los artilugios este crucecito que ves aquí estoy marcando ahora pues ese me mata muy fácil muy fácil entonces voy a probar al último de arriba pero entrado todavía a veces si puedo subir a dar medida y cuánto dura este cosito y esto dónde va probamos esto me suena que ya entré que es una o algo o alguna vez una pequeña mazmorra está bien porque te da premios bueno vamos a matar así lleva el 25 ves como dispara que me gusta es como suena el arma bomba entonces hay que matarle que lo haré por orden siempre se ha ido un poco ordenado en eso pero creo que va a ser difícil estas mazmorras vamos a tratar de ver todo lo que hay aquí sí pues oye ya no pero sin miedo no vamos a darle lo suyo están aquí estamos a tope en vida así que Oh, dan duro, ¿eh? Listo, pura porquería, medio botellita, bueno, porquería no, pues son botellitas de vida y eso que, bueno, esto ya lo hicimos, perfecto. Vamos a ver qué más nos conseguimos, me gustaría, uy, algo dorado, pff, no sé, de ropa, aparte del casco, unas botas, una ropita. Ok. Uy, mira todo lo que hay aquí. Todo lo que, y ninguno me dio, nada, interesante. Vale, vamos a bajar por aquí, a ver. Uh, está lleno de bichos. Un poquito de vida. Ya, ya sé que no tengo maná. Vamos a esperar un poquito, que se me cargue el maná. Creo que con el arco, porque yo tenía eso de que me diera maná cada golpe. A ver, porque con este tengo, nada, daños. Bueno, mira, tenemos esto por descubrir, esto por descubrir. Esto lo puedo utilizar, tengo mejores, ¿no? Ah, no, no, no. Tengo uno nivel 7. Este. Vale, le peleé ahí mi, mi gatito. Porque este azul no es muy bueno. Oh, me gatito. Eh, le, 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 le puede solo. Bueno, con eso, con los jefes no. Mirame esto. Mirame esto como me baja. Vamos a cargar maná. Vale. Scroll de identificación, que es importante. Uf, como ven en esa bosca, tal vez. Jeje. No tengo ni maná, ni vida. Vamos, vamos a intentar llegar a 35 horas. Bueno, eh, dale like, coméntalo, compártelo. Dime qué te parece el juego. Ah, te gusta de... Coméntalo, lo has jugado, lo jugaría. Pues no es el diablo. No es el diablo. No es el diablo. Mucho... Mucho opinión del diablo. Yo no tengo el diablo... El último diablo, creo que no lo tengo. Y tendría el... Próximo, no sé, puede ser. Vamos, a ver... A ver... A ver... A ver... A ver, por dónde vamos? Vamos por aquí... Uy, este es el escarabajo, es el que saca lo chiquitico, ve, se llama escaramadre, escaramadre. Gracias al bicho este que tengo aquí que me protege, ¿no?, de los que se me vienen encima. Se mantiene mucho tiempo, yo lo puse hace mucho ya. Bajamos. Vamos por este lado, ¿eh? Pues se encanta, pero no quiero que me encante nada, no tengo nada dorado. Quizás si me ha dado el dolor, no va a valer. Venga, me encanta, luego voy a la ciudad. Aunque no vale pena, que esto es mucho dinero. Si, creo que no es azul, es bueno, si no es dorado, pues... Porque lo que es azul lo vas a terminar tirando. Cada que te salga algo dorado de tu nivel, pues lo terminas tirando. Bueno, esto está limpio. Esto está limpio por aquí. Vamos a bajar. Escucha, es un ratón, ¿verdad? ¡Pick, pick, 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 pick! Vamos a bajar. Vamos a bajar. Manada otra vez. Bueno, chicos, he subido el ring. 35. Más fuerte. Porquerías. Ni los veo. Los verdes ni los veo. Pero somos 35. Eso que implica que podamos subir. Me gustaría subir uno de estos. Este, el X, lo estoy utilizando. Y este también, por supuesto, que es el principal. Quiero subirlo a tope. Y luego... Foco, foco, foco. Vida, vida. ¿Qué te parece? Aunque los críticos están bien. Y lo tengo alto. Es una de las primeras cosas que he subido. Para bien o para mal. Pienso que es una de las cosas más importantes que hay que subir. Vamos pillando. El oro. ¡Uh! Que notamos. Vamos a pillar maná. Bueno, pillar maná. Pero vamos a cargarlo de maná. Porque este no pilla maná. Vale. Dentro de poco nos enfrentaremos a un bicharraco, me imagino. No pilla maná. Portal. ¿Será que este me deja salir? O bajamos. Vale. Lo importante es que soy 35 ya. Para mí es un puntazo. Así es donde entré. Vale. Pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Porque no tengo nada bueno. Voy a mandar a la pet. A que venda. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y en el próximo. A ver si somos ya 40. ¿Qué te parece cómo estoy vestido? Mola. Me gusta mucho. Ese casco. Bueno chicos. Como dije. Nos vemos en el próximo video. Así que hasta la próxima. Chao. Voy a esperar a la pet. Chao. 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 Chao.